Mira, así me quedó el mini nacimiento, chiquitín, acá le agregó unos animalitos, unos animalitos, una vaquita, un toro, tiene cuernos, hermosa, una vaquita adentro, es, es este, adentro está una, ay no se puede ver, una vaquita acostada y una, y una, como se llama, chulísima, está una cibra adentro, una cibra.